Sí, vamos a sonar el tambor, una rola sabrosa para bailar y gozar en esta gran ocasión La gente de Aragón, bienvenidos en este super programa especial de hoy ¡Vámonos! ¡Vamos a agarrar pareja! ¡Los pañales de Quesada! ¡Sí señor! ¡Sale! ¡Como dice el chino! ¡Las ganchas candelinas de Cuba! Yo me lleno de emoción ¡Sabroso! ¡Las ganchas candelinas de Cuba! ¡Las ganchas candelinas de Cuba! Yo me lleno de emoción ¡Oye! La sangre se me alborota ¡Vamos! Me acelera el corazón ¡Vamos a bailar sabroso! La sangre se me alborota Me acelera el corazón ¡Venga! El tambor tiene la clave para un buen bailador ¡Oye! Suena el tambor Sabroso, familia Piña La banda del Rods Niña Quisera Siempre a Don Piter Josué Sebas Suena el tambor Con el Kisigui Suena el eco del tambor El pico y ese Giovanni Suena el tambor Los pañales de Quesala Una delincuencia así en tormenta Suena el tambor ¡Vámonos! Un tambor que de paz No es de guerra Suena el tambor Me cuenta Luis José Luis Que el cuero ya se rompió Suena el tambor No se preocupe hermanito Si se rompe se compone Suena el tambor Suena, 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 suena Repícalo Por, 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 por Quiero de mí Siempre Es un mundo superviviente ¡Oye! Vamos a bailar sabroso Dice Santanita la Bella Ya presente El Nene ¡Baila va! ¡Sale! HM Productions San Juanico ¡Oh my God! ¡Sí! ¡Echale Garibaldi! Desde Toluquita venimos Para ver al fregón Al perrón de perrón En superdeje Tres puntos Mi brother Charona Popotes ¡Wow! ¡Echale cueros! ¡Echale cueros! ¡Ay ah! Venga para el chavo Organización inalcanzable Todo el combo callejero ¡Ay ah! ¡Sabroso! Se soltaron los caballos Otro cachito para mi niño Garibaldi Para mi niña consentida ¡Ay ah! ¡Ay ah! Chino Pongor El Grandote Venga para el Guagua Guagua Antonio Mamarrumba Todas esas Che Productions ¡Dale Memo! La Venguiman Ninja ¡Pongor Fin de 90! ¡Evwon Utdata Seca! ¡Dale Bebé! Mi chamaco El Pradedor ¡Waow! ¡Vincecita Lea! Se soltaron los caballos Los arañas La misma gente en acción, mis ahijados Luisito Rey, mi niño, ¿dónde andas, bebé? Se soltaron los caballos Y que son el tambor, mi compadre Mauricio y Oscar de Caracoles ¡Siempre superleque! ¡Oye! Suena el tambor ¡Suénalo! ¡Ándele, habla la voz! ¿Dónde andas, bebé? ¿Eso fue con papi? ¡Ahí va! ¡Venga ese sabor! ¡Ahí va! Organización La Cuchilla Iván Chato, Pelón, Pancho, Vampiro, Diablo Puro Santa Cruz y Zacalco ¡Ay, ay, ay! Armandito J.R. Los Morilianos de Tepico ¡Venga para el Peña! El Diablo Pura delincuencia organizada, Pensil Los Juniors Del Rosario ¡Ay, ay, ay! Suena el tambor ¡Venga! ¡Siga, tú, chico! Suena el tambor ¡Sabroso, mi niño! Alquiladora Chávez o no Chávez ¡Wow! ¡Andil! ¡Sale, bebé! Proyecto Solidero Toda la banda de San Juan de Aragón de Fiesta ¡Oye! ¡Venga un saludo el sesión dice para La Morena Y toda la banda de Iztapá Atizapán de Zaragoza ¡Dale! ¡Wow! Yo soy como Don Pedro Otra Cosa ¡Ya!